Buenas tardes, como siempre la bienvenida a otro viernes cultural de la Farage. También diciendo lo de la semana que viene, el próximo día 20 de abril, José Luis Jerez, que lo tenemos aquí entre nosotros, nos dará una conferencia con presentación de un libro, La joven Europa. Hoy tenemos, bueno, también mañana, 14 de abril, aniversario del golpe de Estado dado por los liberales con la República de 1931. Unos camaradas van a poner una mesa informativa, reivindicando la República Española Nacional Sindicalista, en la calle Alcalá, esquina, al Círculo de Veras Artes, que es donde está ese nido de víboras y tachiosas aparatistas que se llama Blanquerna. Allí estarán desde, más o menos, desde las once y media hasta las dos y media de la tarde. Si os queréis pasar por allí, pues siempre os habrá de serán ellos y siempre respiraréis un poco de patria. Bueno, Juan Antonio Lopar, si no me equivoco empezaste muy, muy joven tu actividad política en fuerza joven, ¿no? Y luego de ahí pasaste al frente de la juventud y otra serie de grupos hasta llegar a lo que fue tu obra, digamos, un poco más identificativa, que es el Movimiento Social Republicano. Correcto, correcto, correcto. Eres el encargado, lo que quieras llamarlo, de ediciones Fides, que no ha estado exento de problemas y no te ha traído muchísimas alegrías de vez en cuando con la que llaman justicia. Por eso ya te traes tú la oportunidad de contarnos más cosas. Bueno, y también tenemos a la izquierda, que vais a reconocer más, a Luis Alonso, que aunque ahora viva más en Madrid que en Cataluña, es nuestro hombre fuerte, nuestro jefe tanto de falange como del sindicato de trabajadores nacionales sindicalistas, hemos creado conveniente que esté aquí porque siempre es un puente, no es ni puente cultural ni el puente de los aviones, pero siempre es un puente ideológico tener a un catalán en su tierra también del resto de España. Luis, hablas tú un poco y ya que el camarada Juan Antonio nos cuente lo que quería oportuno. Bueno, os digo, perdón una cosa, el título de la conferencia es Publicaciones para un Frente Cultural, 40 años de formación. Él lo desmigará y dirá por qué motivo es esto. Luis, háblate tú. Voy a hacer una breve presentación de Juan Antonio, que considero mi camarada. Hemos coincidido muchísimo en lo que es la lucha política en Barcelona, en Cataluña. Dentro de todas las patas que ha tenido cualquier movimiento, y más en nuestro, que es un movimiento espiritual, también intelectual, pues está sin duda, y es de lo que hoy nos viene a hablar, del Frente Cultural, y a eso ha dedicado gran parte de su vida y sigue dedicándose. Me comentaba que él empezó en esto de la lucha política ya con 13 años, en otros tiempos los jóvenes de 13 años ya se comprometían mucho más que ahora, suele costarnos de entender, pero bueno, también en otros tiempos. Y desde ahí ha sido un continuo, un continuo con su vertiente política, en diferentes organizaciones, pero también ha sido un continuo en esa lucha cultural. Muchísimos de los libros que seguro tenemos en nuestras bibliotecas son de sus editoriales, primero con Ediciones de la República, y ahora con Ediciones Fidesz. Además, con Ediciones Fidesz, que es su proyecto más reciente, pues lleva un ritmo de publicaciones que es realmente espectacular, yo no sé si llevas el número exacto, ¿en cuánto tiempo y cuántos libros? En dos años y medio, 140. Dos años y medio, pues 140 libros, pocas editoriales pueden decirlo, y por eso es un esfuerzo titánico que hay que reconocerle. Además, pues también hay que reconocerle que siempre ha estado dispuesto, es decir, desde sus posicionamientos, más acordes, menos acordes políticos, pero siempre ha sido, pues ha tenido la disponibilidad total para acceder, pues eso, como hoy, hacernos conferencias con sus libros, a apoyarnos en lo que sea necesario, y también lo hace por eso, en esa resistencia necesaria que se está produciendo en Cataluña contra todo el mal llamado procés, pues él está en primera línea, yo ahora menos que Ando en Madrid, pero él está en primera línea, pues también batallando, pues en el nivel, en esa pata fundamental de todo movimiento, que es el cultural, pero también en la lucha política. Para mí, pues eso, es un honor haberle conocido, sabe que tiro de él siempre que es necesario, y la verdad es que nunca ha habido ninguna respuesta negativa en nada, y eso, pues para mí es digno de reconocer y admirar. Y hoy nos viene a hablar, por eso, de revistas y publicaciones culturales de los últimos 40 años, así que, pues, tienes la palabra. Bueno, Antonio, te escuchamos con mucho gusto. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Voy a leer lo que os tengo que decir, ya sé que va a ser un poco pesado, pero no quiero dejarme ninguna coma, y por eso prefiero leerlo antes de decirlo, intentarlo decir de memoria. En segundo lugar, me gustaría, pues, agradeceros que me hayáis invitado. Sí que es verdad que Luis me lo comentó y no hubo ningún problema por mi parte, evidentemente, lógico, esta también es mi casa, y así me siento, o sea, no hay ningún tipo de problema por eso. Y agradeceros mucho que hayáis invitado a mí para esta pequeña charla, que intentaré que no sea muy aburrida, aunque siento que lo va a ser, por los muchos datos que se dan, y luego, el turno de preguntas, que es donde más me gusta, cualquier pregunta relacionada con el tema, cualquier tema, pues, encantado de poderlo responder. Pero voy a poner gafas, porque la da ya, aunque ya no perdonen mucho. Imagino que, cuando ya hayáis oído el título de esta intervención, habréis pensado que, con toda seguridad, sería muy poco, muy poco lo que tengo que deciros. Hablar de publicación del Frente Cultural, pues, creo que nunca se os habrá pasado por la cabeza de que alguien haga una charla sobre ese tema. Y os confesaré que tenéis una parte de razón, e intentaré ser breve, y no aburriros, insisto, no me gustaría aburriros demasiado, pero sí, me gustaría cumplir con el objetivo que me he planteado en querer hablaros sobre este tema, que es el exponer la importancia y la necesidad de armar, de disponer de un Frente Cultural fuerte, robusto, efectivo, en nuestra área política. Sé que algunos de vosotros podéis pensar que las redes sociales suplen con creces la falta de información y de formación. Personalmente discrepo. La manipulación en las redes existe y, en consecuencia, nos exponemos a un saber manipulado o manipulable, aunque no sea en el todo, sino en la parte. Sufrimos un ataque feroz a nuestras ideas desde hace décadas, porque es el sistema donde más actúan contra nosotros que es precisamente en el tema de la formación. Nos quieren torpes, sin fundamentos, y letrados, con ideas pergiversadas, que proyecten una imagen propia de ignorantes y violentos. Y aquí un pequeño inciso. Y cabe recordar que si hay un preso político en España, ese preso político no se llama ni Puigdemont, ni toda esta caterva de gente del Prusés, sino que se llama Pedro Varela. Y no hay que olvidar que en Cataluña es donde más se ha actuado en contra, por parte de esta gente del Prusés, en contra de los editores y de los libreros que intentamos dar esa formación a nuestros militantes. Basta comprobar, como digo, la hazaña con la que actúa el sistema contra nuestras librerías y nuestras editoriales. Contrariamente, eso también hay que decirlo, basta ir a una librería cualquiera para comprobar que existen al alcance de cualquier público autores que abarcan muchas de nuestras sensibilidades políticas. Y eso es cierto. Nos encontramos que hay libros no tan políticos, no tan polémicos, pero sí interesantes, de autores como, por ejemplo, Errapaum, de la filosofía de Schopenhauer o de Heidegger, los ensayos de los hermanos Jünger, del jurista alemán Karl Schmitt, del historiador de las religiones Mercéial y Ade, o de escritores como Céline, Greer Rochelle o Hansson, por citar solamente a algunos de ellos. Pero vayamos al eje central de mi intervención. En la actualidad, hay en Internet blogs o páginas web que funcionan con voluntad formativa, algunas pueden estar vinculadas o ligadas a formaciones políticas o pueden ser iniciativas personales. De alguna forma, estos blogs o páginas web han sustituido prácticamente a las publicaciones de papel y a los apartados de correos, que tanto fructificaron en los 80 del siglo pasado como una forma de comunicación. Han sido sustituidos por correos electrónicos y en los famosos Whatsapps. En efecto, en esa época, las publicaciones circulaban abundantemente y prolíficamente. Cualquiera que pretendía tener cierto nivel debía tener su propia revista. Otra cosa era la calidad de la misma, tanto en el continente como en el contenido. Bastaban unas hojas en blanco, una máquina de escribir, unas tijeras y pegamento, y en una tarde podían hacer una publicación con el título más radical o estrambótico que nos... Puedo afirmar siempre mi opinión, aunque no creo que me equivoque mucho, que la mayoría de estas publicaciones que morían con la misma velocidad con la que nacían eran en un gran porcentaje plenamente prescindibles y, añadiría más, necesariamente prescindibles. Las publicaciones históricas con espíritu de formación en nuestra amplia, diversa y cuando no dispar, área, no son exclusivas de estas cuatro décadas de las que voy a hablar. No podemos olvidar la revista Acción Española, nacida en diciembre de 1931 y dirigida en su segunda época, en 1933, por Ramiro de Maestú. O la revista teórica Hons, que vio la luz en mayo de 1933 y que dejó de aparecer en agosto de 1934 tras once números. Podríamos hablar también de publicaciones posteriores como vértice, pero de alguna forma quiero referirme en esta conferencia a publicaciones no vinculadas a partidos políticos. Ello me lleva a referirme, con la pluma, a la revista Juan Pérez, nacida en febrero de 1964 y que tiene su importancia por haber sido la primera revista que podríamos llamar Revisionista. Vinculada a la historia de la Cerro y dirigida por el fanagista disidente Narciso Perales, vea en sus páginas las plumas de un joven Joaquín Bochaca, de un polémico Rassigné o cartas cruzadas de reproche y contestación entre el católico francés Bernal Lefebvre, autor de El occidente en peligro y miembros de la organización paneuropea y comunitarista Joven Europa liderada por el belga y anterior. Es en 1971 cuando nace la revista Futuro Presente, fundada por el intelectual romano exiliado en España Vintila Oria. Miembro del cuerpo diplomático de su país fue destinado a Roma en 1940 como agregado cultural. Escribió en esa época convulsa distintos artículos elogiosos al régimen de Mussolini. Ferviente anticomunista ganó en 1960 el premio literario francés Boncourt, al que renunció tras las presiones y denuncias del partido comunista francés. Y aquí tenemos la revista. Como veis es el intento así intentar despejar un poquito el rollo que lo estoy pegando. La publicación era en formato de libro y en ella por ejemplo escribía aquí el Jünger había textos de Alfredo Pareto textos de Vintila Oria etc. En la presentación del primer ejemplar de esta revista futuro presente decía no profetizamos sino el mejorar en lo posible nuestro permanente encuentro con lo que va a venir. Entre sus páginas cargadas de temática científica y de vanguardia encontramos como digo autores como Julio Zébola el Jünger Conrad Lorenz o Bertrand de Juvenal. Fueron editados 41 ejemplares tras 7 años de existencia. La revista cerraría sus páginas precisamente a los 7 años. Es en junio de 1976 que sale el primer y único número de Ruta Solar con el subtítulo de cuadernos de cultura vertical. Su director y fundador es el siglo Juan Palacios figurando como consejeros de la redacción su hermano Jesús y Antonio Medrano junto a Christian Gittier un militante francés miembro de Joven Nación y colaborador de la OAS que más tarde sería uno de los dirigentes del GAL. Aparecen artículos de Ébola de Maillé de propio el señor Juan Palacios entre otras plumas. En ella aparece publicada publicidad del centro librario Adler que seguramente algunos de aquí de Madrid lo conocerían animada por Medrano y que publica su primer catálogo en junio del 76 con nada menos que 73 páginas recomendando libros. No falta en este catálogo la publicidad y en la revista de Ediciones Bau y de la revista vallariana Montsalvat. Esta es la revista que si ven sigue el mismo formato prácticamente que el de futuro presente y bueno si lo queréis podéis irlo mirando. El número uno de una nueva republicación dirigida por el sido Juan Palacios aparece en junio de 1977 se trata de Graal Revista de Cultura para el Tiempo Nuevo los colaboradores son en esencia los mismos que los de la revista Ruta Solar esta es la revista Graal que si ven es el mismo formato exactamente el mismo formato que la anterior Ruta Solar que intenta de nuevo una nueva aventura editorial. Los colaboradores son en esencia como digo los mismos que los de la revista Ruta Solar el segundo número sale en septiembre con artículos de Claudio Mutti de Antonio Medrano de Antonio Besa etc. Como traductores aparecen nombres conocidos como Ramón Bau José del Jerez Riesco Sebastián Mariner etc. Desconozco si llegó a salir un tercer número de esta publicación. En octubre de 1977 aparece una de las revistas que marcarán de alguna forma otras venideras se llama El Martillo En esta ocasión su director es José Manuel Infiesta Monterre cuenta entre sus colaboradores a Maurice Bardeix a Pino Rauti Joaquín Bochaca Pintinahoria entre otros muchos también aparece Luis Racionero Consta de unas secciones fijas del cine teatro libros música y exposiciones de arte Su maqueta es inmejorable y sus 36 páginas están llenas de contenido cultural En su editorial de presentación su editor afirma Por la cultura por el arte nosotros apuntamos una vida de libertad porque solo en la incultura reina la oscuridad y el caos la oscuridad y el caos que conforman hoy en el día el mundo moderno La empresa culmina en febrero de 1978 con tan solo cinco números Los 15.000 ejemplares de tirada no dieron los frutos esperados que no eran otros que la supervivencia de la revista en el difícil mundo del periodismo sin etiquetas y libre de imposiciones Los ataques hacia ella y esto es lo curioso venían tanto del comunista mundo obrero como del propio El Alcázar Esta es la revista o algún artículo Esta es la revista encuadernada salieron cinco luego me gustaría que lo si lo queréis mirar eran unas publicaciones que estaban muy bien maquetadas incorporaban el color en sus en sus páginas en fin que para la época estaban creo que muy bien luego si las queréis mirar creo que es interesante El Círculo Español de Amigos de Europa publica en 1979 la Círculo de Pensamiento Europeo con el subtítulo de Pensamiento Europeo la revista editada en formato de libro al igual que Futuro Presente está escrito en cinco idiomas francés italiano alemán inglés y español y publica textos de Jacques de Maillet de Ébola de Bardés etc. Su segundo y último número ya no es publicado por ediciones VAU sino que lo hace por ediciones VOTAN apareciendo como auditora responsable María en fiesta como novedad en relación al anterior número éste aparece como órgano oficial del nuevo orden europeo en esta ocasión se publican textos de Bochaca de Celín de Joque y Claudio Mutti entre otros autores la revista dejaría de publicarse tras este número pero quizás despolearos por este tipo de publicaciones aparecen otras mucho más modestas pero con un mismo espíritu es el caso de la revista de Cantina animada por Carlos Caballero año cero y editada por el Centro de Estudios Ansuado Prat o la Zaragozana o Marciello ambas editadas al menos hasta el año 183 esta es la revista de Oropae que editaba Cedave con la vocación de formar una de sus ideas de formar a sus militantes aquí tenemos la revista de año cero que editaba el ciclo de San Salvador Prat de Carlos Caballero que lo conocéis todos por el tema de Visión Azul donde bueno estaba centrado básicamente en temas sobre el fascismo y de historia de la Segunda Guerra Mundial existieron otras muchas publicaciones por aquellos años especializadas en temas más específicos citaré solamente alguna en 1983 aparece en Barcelona Atanó cuadernos de la tradición guerrera su editor responsable es Ernesto Milán la revista está centrada en temas tradicionales y aparecen publicados textos de Ébola de Juan Eduardo Ciclot de Josep Alsina autor presidente de Somatens y del propio Milán en el segundo número de Atanó aparece un ligero cambio en su abcabecera sus subtítulos ahora cuadernos de pensamiento tradicional el tercer número correspondiente abril y mayo de 1984 aparece en un formato más pequeño pero aumenta el número de páginas su contenido está marcadamente vinculada a la corriente tradicionalista goleana el último número conocido por mí es el 7 es un número especial dedicado curiosamente a la tradición islámica asimismo Milán también editaba otra revista que se llamaba Revis no sé si se pronuncia de esta manera pero al menos así se llama esta es la edición francesa de esta publicación que era Sexualidad y Tradición que era la versión española de esta revista que editaba varios unos camaradas franceses del pensamiento más seboleano y tradicionalista de allí de Francia de esta revista tenemos constancia de dos números publicados y dos en preparación de eso que se llama Salud esta es la revista Atanó uno de los números que aparecieron y ha divertido un número está dedicado a la tradición islámica y luego aparecieron serie de publicaciones de revolución sexual que bueno cosas de Ernesto a finales de 1984 siguiendo con esto de publicaciones más específicas aparece la revista Excalibur cuyo editor era Jesús Palacios Trigo en esta ocasión la temática era como rezaba su subtítulo de temas célticos y artúricos que es esta publicación de aquí vale el número 3 aparece en octubre de 1985 un año después los motivos que nos cuenta Jesús Palacios bueno pues que se fue al servicio militar etcétera 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 y dejó de salir la revista en esta misma línea sale la revista Totalité que son los mismos editores que va de sexualidad donde aquí escribió Andrés Madrano una de las publicaciones que más se han luego difundido sobre la falange solar no sé si os suena el tema y fue publicada en esta revista y luego han habido una serie de traducciones que se han publicado aquí en España en esta publicación que colabora Medrano lo que hace de alguna manera es que él publica luego su versión de la revista francesa Totalité que es esta aquí la suya cuadernos de formación tradicional en la que solamente se conoce este número que hay 137 páginas y aparecen textos de Juvio, Sébola René Guénon etcétera etcétera la publicación aparece editada por el círculo cultural Imperium bajo el mismo paraguas de Imperium aparece el número de la revista Traditio que es esta de aquí que bueno saldrían un par de ejemplares y poco más ahora viene ya lo más lo más creo yo más conocido creo ya sé que lo estoy evolviendo bastante pero intentaré acabar pronto y así preguntar si será todo mucho más ameno esta sociedad es como un mercado discutidora y discutible proclamamos el derecho a entrar en la discusión y la necesidad de discutirla nuestra fuerza es la cultura a finales de diciembre de 1983 nacía con esta proclama la que es considerada por muchos la mejor publicación del Frente Cultural de la llamada área quizás eso sea discutible pero lo que no lo es es que Punto y Coma dirigida por el sido Juan Palacios nacía bajo la protección de quien fuera en ese momento diputado y secretario general de Alianza Popular Jorge Bestringe Bestringe simpatizante de Cedado en su juventud año 1972 pertenecía al grupo interno de Alianza Popular denominado Club del Sable afín a los postulados de Alain de Benoit Punto y Coma abría su primer número con un homenaje a Yukei Mishima escrito por Isidro Juan Palacios y con un texto de José Javier Esparza sobre la revolución conservadora americana José Alcina nos ilustraba sobre la etología de Conrad Lorenz y Vinti Laoria nos hablaba sobre la verdadera revolución en su número 2 se entrevistaba Sánchez Dragó y se cedía en varias páginas al revés de la nueva derecha el señor Fay el francés sin olvidar una revisión de la obra de Rapao de Junger de Maillé de Ébola Jerez Caballero etc. escribió también en esta publicación Jorge Mota etc. en total fueron editados 11 números de esta publicación más dos números extra sobre literatura su último número fue el número 11 que corresponde al invierno del 89 del año 89 con él se cierra una etapa pero se abre otra al menos para algunos de sus participantes esta es la revista punto y coma creo no sé si la habéis visto o la conocéis algunos de vosotros bueno es muchísimo de mejor calidad entra muchos más temas que lo que era el martillo yo creo que bueno es una publicación a considerar yo la viene algo curioso o al menos para mí ha sido algo curioso al estudiar un poco este tema decía que se abrió otra etapa después de punto y coma al menos para algunos de sus participantes y es en la primavera de 1989 cuando nace el primer número de la revista 21 no sé si alguno habrá oído hablar de esta revista editada por la fundación Canebas del Castillo vinculada a su vez al Partido Popular en ella nos encontramos como director técnico de la misma a Isidro Juan Palacios dentro del consejo asesor está la Nación Negro Pavón y Juan Velarde Fuertes entre otros como colaborador encontramos a José Javier Esparza con un primer artículo titulado sobre el progreso la modernidad la revolución francesa y la era de la información en el número 3 encontramos dos artículos de homenaje a Jünger debido a la pluma de Isidro Juan Palacios y otro a la de Vinti Laoria en el número 10 de junio de 1991 los titulos de José Javier Esparza casi desaparecen de la revista en el último número del cual tenemos constancia el número 57 de primavera del 2003 junto a Pío Moa Velarde Fuertes Negro Vagón Isidro Juan Palacios Enrique de Diego aparece el texto manifiesto contra la muerte del espíritu del editor y ensayista Javier Ruiz Portella voy acabando 1984 este año ve la salida en Madrid de la revista Fundamentos para una nueva cultura su director es José María Redondo y su redactor jefe Carlos Salas algunos recordaréis que Carlos Salas no sé si sigue colaborando creo que no colaboraba en el Perico del Mundo internacional en su editorial se nos dice Fundamentos tratará de llamar la atención dirigiéndose principalmente hacia la juventud acerca en arbole nuevamente la bandera de la dignidad y el honor estandarte de nuestra cultura milenaria a lo largo de sus nueve números escriben Eugenio Gil José Luis Girardiesco Enrique Molina Javier Pascual Carlos Pinedo y se tratan temas acerca de los celtas el soldado político los intelectuales y la espada la etología la ciencia postmoderna o sobre Gustavo Lebon Mercéa Liade Rapaun y su último número como en casi todos de su corta vida también acaba en 1987 que esta es la de sus fundamentos mucha más modesta que en las anteriores vinculada de alguna manera a los ciclos de Madrid en 1987 diversas reuniones daban un fruto que la Asociación Cultural Tercera Posición de Valencia junto con Ediciones Alternativas de Barcelona el Circo Cultural Hispánico de Madrid y el Centro de Estudios de Visionistas de Alicante lanzan una nueva revista de ámbito nacional la explico un poco la Asociación Cultural Tercera Posición de Valencia eran antiguos militantes de Fejón de esa ciudad que se marcharon y crearon esta Asociación Cultural publicaban politines como este en plan de publicidad de revistas de libros etc. Ediciones Alternativas de Barcelona era la editorial de Ernesto Mina el Circo Cultural Hispánico de Madrid pues era Melángel Vázquez luego director responsable de Ediciones Barba Roja y el Centro de Estudios de Revisión de Alicante era el nuevo nombre que tenía las publicaciones que hacía Carlos Caballero todos ellos deciden sacar una revista que se llama Disidencias la revista como digo llevará el nombre Disidencias y su primer número saldrá en marzo de 1988 su director será Ricardo Rábade y colaborarán en la misma entre otros Carlos Caballero Néstor Milá Juan Carlos García Morcillo Joan Colomar que provenía de la Liga Comunista Revolucionaria Enrique Moreno Juan Antonio Aguilar y Jorge Logo En total saldrán seis números aunque existió al parecer una maqueta de un séptimo que no llegó a incluirse Sin algo se distinguía la revista era en sus esmerados e interesantes dosieres y en la incorporación de elementos como he dicho antes de Juan Colomar procedentes de la izquierda los dosieres trataron temas como Estados Unidos y la defensa de Europa el tema de los ultras la perestroica las sectas etc. El último número después de cinco es en 1990 y termina lo que de alguna manera quería ser una alternativa al siglo XXI de la cultura En mayo de 1993 José Javier Espaza tras su paso por la revista XXI reaparece en un nuevo proyecto y creo que ilusionante para muchos el proyecto cultural Aurora y en su buque insignia la revista Esperides que es este de aquí esta creo que ya la habéis visto muchos más de los que pueden estar aquí presentes Bajo la dirección del lebrano Luna la revista Esperides inicia su rumbo que le llevará durante siete años a ser la vanguardia del frente cultural contra la modernidad según Pedro Carlos González Cuevas historiador y propietario de la UNED el intento de la llamada nueva derecha en España más brillante y sistemático ha sido protagonizado por la revista Esperides entre los colaboradores de la revista destacaron Alain de Benoas Fernández de la Mora Manuel Ferrerrobert Fernando Sánchez Dragor Dalmacio Negro Jerenimo Molina Aquilino Duque Albert Pose etc. el número tres de la publicación es Juan Antonio Aguilar quien sustituye a Luna haciendo lo propio en el número ocho es para estar sustituyendo a Aguilar siendo su último director José Alcina al cual se haría incorporado el consejo de redacción en el número trece el número veinte que es el que os he enseñado editado en Barcelona a diferencia del resto de números que lo fueron embalecido se convierte en su último número tras una larga pausa que dura casi un año aparece la ansiedad número veinte es el verano del año dos mil a pesar de los esfuerzos de su nuevo director que cuenta con el apoyo incondicional de un joven Jordi Garriga animador de un que se denomina Grecia en Cataluña Esperides se ve obligada a cerrar sus puertas un nuevo periodo de vacío emerge desde el punto de vista en el frente cultural aunque no por mucho tiempo en oteño del año dos mil dos nace una nueva publicación en su subtítulo se lee revista de ideas cultura y metapolíticas se llama Neil Ostat y él está de aquí va con el número treinta aparece el número treinta y uno en breve son quince años saliendo dos números al año a diferencia de otras aparte de su longe están en el mercado por decirlo de una manera quince años incorpora el color dentro en algunas páginas en fin se intenta dar un poco también de calidad el editor es un servidor y su director es Jordi Garriga en su consejo de redacción se encuentran varios conocidos como Juan Antonio Aguilar Alcina Juan Carlos García Morcillo y entre sus colaboradores es un planteo un poco más amplio está Alberto Vuela Jerez Riesco Alparo Huelga Carlos Javier Blanco Cristian Luchet Sebastián Lorente González Cuevas Ferran Gallego Javier Barraicoa etcétera si Esperides nació bajo el empano de ediciones nueva roja Neil Oster lo hacía bajo el de ediciones nueva república sus primeros números eran muy modestos casi se puede decir que eran una revista de combate con la portada de cartulia de color gris y austera en su impresión poco a poco fue mejorando la calidad aportando el color con el aportado y en el interior y con una paquetación mucho más profesional como ya he dicho Neil Oster lleva quince años apareciendo y se ha convertido en la aplicación que más años está en nuestras manos en el año 2004 aparece el manifiesto contra la muerte del espíritu y la tierra su editor es Javier Luis Portella alma del literario altera el consejo de gradación de la revista lo forma entre otros José Javier Esparza Abel Pose y seguido Juan Palacios la revista cuenta con una buena distribución su calidad es excelente y su contenido atractivo salen diez números y sucumbe también en el mismo imperio esta sí que es a todo color bueno he cogido un número que no tiene color pero es a todo color a medida de sus números la verdad es que se vendían los kioscos y luego si queréis echar un vistazo está perfectamente bien bueno voy acabando es cierto y me sale mal y no me puedo refirirme a todas ellas para no cansaros más pero que han existido otras revistas culturales algunas no las he querido citar porque estaban más o menos vinculadas a partidos políticos otras porque no he querido sencillamente tampoco hay tantas bueno sí que he querido y ahora lo voy a hacer salió otra publicación que no sé muy bien dónde situarla que se llamaba Disidencias en su segunda época había otras revistas como esta no sé si la conocéis dirigida por en este número por don Sixto Enrique de Norbón y Parma coloraba en esto milar bueno salieron pocos números dos o tres números quiero recordar y alguna con alguna edición en Argentina y edición en varios en otros idiomas y hay algunas publicaciones pues azules ya toca hablar de temas azules vamos a volver a la casa y yo lo siento pero es que si si algo que tiene el mundo azul hay que dejar constancia de la cantidad de publicaciones provinciales locales muchas de ellas que repetían los artículos que aparecían en la nacional existía la publicación del SEU existía la publicación oficial de Fejón existía la publicación oficial de la territorial de Cataluña de la territorial de Galicia de la territorial de Andalucía pero publicaciones específicamente como las que os he enseñado que tocaran temas culturales yo no conozco ninguna hay un libro que editó Cedade se llama Tulle ese libro con el que se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo yo ya no lo voy a enterar ni no es mi función hacía un repaso de toda una serie de personajes desde filósofos políticos ideólogos etcétera etcétera donde de alguna manera los nacionalsocialistas tenían unas referencias ideológicas unas referencias donde buscar su ideología yo siempre he encontrado en falta que los falajistas tuvieran un libro de referencia del mismo estilo es decir donde cualquier militante de falange pudiera tener como guía ese libro y donde hubieran una serie de filósofos José Luis quizá es un libro que debías de hacer donde hubiera una serie de filósofos una serie de políticos una serie de referentes históricos con una breve biografía con una breve síntesis de sus textos donde cualquier persona joven sobre todo se pudiera referenciar en ellos para poderse formar yo lo que hice con ese libro en su día fue comprarme todos los libros que estaban en castellano de todos sus autores me hicieron una biblioteca y creo que como yo lo hicieron muchas más personas quizá por gracias a ese libro existió la república y yo existió yo creo que debería de ser un reto de que se hiciera que alguien hiciera ese libro porque yo creo que la zanaje lo necesita y se lo merece y buscando en mi archivo seguramente habrán publicaciones que yo no tendré pero yo solamente he encontrado dos publicaciones o tres publicaciones conocido de alguna manera que de alguna manera querían suplir una parte del cultural que no estaba en otras publicaciones de 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 y bueno he encontrado marzo donde una publicación muy modesta casi toda era poesía donde de alguna manera pues entraba en el tema cultural se hizo algún que otro extra dedicado a García Serrano pero poco más he encontrado escribir cabalgando lo mismo mucha poesía algunos textos pero no he encontrado yo y me gustaría que si alguno me puede decirme las referencias yo encantado lo incorporo en ese texto he encontrado algo muy interesante que luego se ha reeditado en su conjunto que era el diálogo social sindicalista que se editaba en Barcelona donde se intentaba de alguna manera escueta yo creo que bastante interesante hablar de textos con ideas para tomar un poco más al debate al debate falangista al debate cultural ideológico y de formación y en fin yo creo que es lo que he encontrado yo estaré encantado de que si me aportáis datos de otras publicaciones específicamente de tema cultural y de formación no políticas es verdad como ya he dicho que por ejemplo en la revista nosotros había artículos muy interesantes de formación culturales etcétera eso está pero lo que quería especificar sobre el tema azul era una revista específica que fuera como las que he citado en su momento hay otras revistas que podríamos decir pero me voy a saltarme esta parte y ya voy acabando con lo que he empezado es muy probable que os haya aburrido con tanto dato yo solamente si hubiera estado ahí yo recuerdo que con 14 años me dio una conferencia sobre Julio Sébola y aborrezco Julio Sébola entonces yo espero que hoy no aburráis todo ese tipo de cosas yo he intentado detallaros un recorrido de publicaciones que durante 40 años han ido apareciendo y desapareciendo en las que existía un propósito que era cubrir un espacio vacío huérfano desatendido pero tremendamente necesario el cultural y informativo en Francia sin un grece no habría existido cuadros para crear una alternativa real al sistema quizás algunos partidos que quieren imitar los éxitos vividos en otros países deberían de pensar en ello y empezar por unos firmes cimientos en lugar de hacerlo en casa de cartón esto es una reflexión mía lo que quiero decir es que algunos yo no voy aquí no me posiciono políticamente en nada ven un reflejo en el Frente Nacional Francés en Jovic, en Hungría otros por desgracia en Origa Norte pero es que todos ellos han tenido una base de todo esto que os he enseñado pero triplicado ya no solamente con publicaciones sino con infinidad de editoriales etcétera y no es muy complicado que detrás de todas estas iniciativas que les estoy mencionando se encuentran en la mayoría de los proyectos los mismos actores de todo lo que es el estado de estas publicaciones casi siempre encontramos a las mismas personas es como si hubieran 20 personas en España que se dedicaron solamente a esto y los demás no tuvieran bastante apartado desde Ediciones Fides y con el apoyo en este noble de un zaragozano que se llama Jesús Sebastián Lorente hemos armado en la editorial además de la revista Nelostad las colecciones Metapolítica y Origines para ayudar precisamente a esta formación y al conocimiento de nuestros al menos algunos de los que yo creo referentes nuestros los más de 200 títulos publicados por Ediciones Nueva República y los más de 140 en la nueva andadura con Ediciones Fides suena mi entender un buen fundamento para unar esa divisa esa consigna de combate de revolución y de resistencia que no es otra que la del pensamiento y la acción unidos en haz indisoluble que nos recuerda que nunca hemos de abandonar el combate cultural muchas gracias Juan Antonio antes de que empecemos a fusilar con preguntas estos días tenemos muchas actividades por aquí porque no las cuentas en qué sitio son y en qué consiste porque seguro que vas a recibir visitas de los camaradas pero si no no lo cuentas pues yo sí quiero nada más mañana hay una jornada de conferencias y una mesa redonda se hacen en un local que está en la calle Hilariones Lava número 36 los que habían existido a las jornadas de disidencia es en el mismo sitio que las que se hacen en noviembre y en esta ocasión pues hay cuatro conferencias y una mesa redonda empieza mañana a las 11 la primera conferencia es sobre Alexander Dugin la segunda conferencia que es sobre el tema de Cataluña que la da Portella del manifiesto la tercera conferencia que ya es por la tarde la da Fernando Márquez el zurdo no sé si lo conocéis que hablará sobre Juncker luego hay una mesa redonda sobre el tema de Cataluña que estará si no pasa nada Eduardo Arroyo Nacho Larrea de esta casa yo mismo para hablar de la situación actual de Cataluña y la cuarta conferencia y última la de la José Javier Esparza sobre el mayor 68 que se cumplirá ahora 50 años a estos invitados hay que pagar una modesta entrada de 5 euros para ayudar a los gastos de conferenciantes y de local y estéis todos bienvenidos bueno por el de aquí nos animamos todos para hacer mañana una visita como va a ser prolongado durante todo el día el que no puede ir a las 11 pues puede ir a las 11 y media el que no a las 12 bueno y habrá muchos libros que se podrán comprar y tal para aquel que quiera comprar pues ya sabéis hay una mesa reivindicando la República Nacional Sindicalista y luego también tenemos unas jornadas que bueno más que jornadas son cuestiones de máximo interés cultural social y nacional bueno voy a empezar yo por una pregunta seguro que te van a hacer pues por mucha gente que han nombrado para que los traigas al momento actual todos conocemos a Esparza a Palacios y todo eso yo te voy a hacer una pregunta muy sencilla ¿Medranus aquello breo? es alguien que medra no sé ya ya pero es conocido por medran ¿no? ¿es el medio breo es uno que usaba colonias gal del laboratorio del gale? no 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 vale vale no yo no lo he conocido personalmente Antonio Medrano no lo he conocido él siempre ha estado él era militante de esa edad de joven y luego se se entró mucho en el tema tradicional eboliano guinoniano y se apartó digamos del ambiente más político para centrarse en temas tradicional tradicionalistas vale muchas gracias venga a ver ¿quién se lanza? bueno yo quería hacer una pregunta ya que esté aquí voy a hacer lo que hace nuevamente Carlos es decir me cuelo a todos y luego preguntáis vosotros que tenía ganas ya que siempre estoy en el otro lado hablabas de revistas hay una lo que pasa que no recuerdo bien el nombre y no sé a lo mejor no es tan cultural o no es tan azul aunque a mí sí que me lo parece no sé si se llama encuentros donde dentro de los que suelen publicar y de ahí un poco que lo sigues Manuel Parra Celaya ¿te suena como revista azul o no? podríamos yo no a ver yo no la califico necesariamente como azul se llama si encuentros pues esto te lo digo pues no yo hoy tengo un número en mis manos de esta revista no sé si sigue saliendo o no te lo puedo decir hay otras revistas vamos a ver aquí sí que hay una cosa que hay que decir y es que yo no he encontrado revistas de este tipo que sean falangistas pero sí que he encontrado muchos falangistas que escriben estas revistas es decir en esperides etcétera etcétera han escrito ya no hablo de tendencias falangistas ya no hablo de gente que se considera falangista que escriben ni los tratan han escrito falangistas escriben falangistas en esperides en punto y coma eso es así ¿vale? es decir no quiere decir que no haya falangistas en el mundo cultural nadie ha dicho eso ¿eh? yo lo único que he intentado es explicar publicaciones específicas sean para la formación de los militantes donde de alguna manera se rastreen la historia y en los referentes políticos nuestros es decir está claro que que el falangista crea una doctrina pero también está claro que bebe de otras fuentes para crear esa doctrina entonces de alguna manera por ejemplo Pareto creo que es un referente a tener y hay que darlo a conocer a nuestros jóvenes de hecho Pareto como puede decir cualquiera a cualquier otro nombre ¿vale? es el primero que ha venido a la memoria Sorel no podemos venarnos de George Sorel si somos un acercialista no puede desconocer la historia y lo que escribió George Sorel decía uno de los que he nombrado que de qué le sirve la gente joven no llega a conocer George Sorel cuando los tiempos han cambiado seguramente no nos de su punto de vista se equivoca quizá por eso está en un partido desde el punto de vista aburguesado ¿vale? pero tenemos que conocer nuestra historia tenemos que conocer nuestros referentes para poder dar alternativas al hoy está claro que hay cosas que han quedado desfasadas pero nuestra función precisamente de estas publicaciones y en otros sitios del congreso etcétera es actualizar y actualizar no significa para nada renunciar sino que significa adecuar referente a lo de George Sorel es el paso fundamental entre la gente perdida con buena voluntad los grupos de la izquierda y la política de disciplina moral que puede ser una patria o una nación para mí es fundamental en todos estos movimientos es decir todos los autores del ciclo crudo en francés de alguna manera de alguna manera dieron vida con una parte del francismo italiano y el sindicalismo revolucionario es una fuente donde bebe la franjea y el sindicalismo por lo tanto hay que conocerlo que hay cosas que evidentemente han quedado desfasadas evidentemente estamos hablando de textos de 1890 hasta 1920 está claro que hay cosas que están desfasadas pero la idea el sentir lo que se comunaba los valores que se despendían de ahí la lucha revolucionaria sigue estando ahí y eso no tenemos por qué opinar es una opinión como buena pregunta ¿podrías explicar un poco lo que es la falange solar? pues te soy sincero nunca me ha interesado a mí me ha interesado la falange del que lucha ya ya pero las pinceladas esto tú lo sabes mejor que yo bueno sí no yo tengo que contestar si quieres pero es que es muy aburrido para mí es muy aburrido para mí no tiene ningún sentido para mí es que yo no soy muy tradicionalista agoniano es decir a mí todas esas cosas así no hombre puede ser lo de cara al sol eso es la falange solar bueno en esta revista se traduce el canal solo francés que es el número está traducido el canal solo francés y está si me permite vamos a pasar un permiso de ponente voy a contestar a Fernando y deciros que y ha sido también Carlos que es Antonio Medrano Antonio Medrano es posiblemente uno de los mayores intelectuales que ha tenido España en el siglo XXI todavía vive vamos pero quiero decir que yo ahora ya últimamente aunque he escrito varios libros pues no vamos quizá no esté en primera línea de combate o de fuego Antonio Medrano es hijo de de un militar general del ejército del aire es un camarada excepcional un intelectual en estado puro que ha hecho muchísimo por nuestras ideas y por la cultura en España bueno yo conocí curiosamente a Antonio Medrano cuando éramos muy jóvenes los dos él tiene un par de años más que yo más o menos y y le conocí porque este hombre pues bueno estaba naturalmente vinculado a Falange la madre de Antonio Medrano fue una de las fundadoras de la sesión femenina lo digo para que no haya discusión ninguna en cuanto a a la persona él es un políglota extraordinario él hablaba y escribía en unas 14 o 15 lenguas distintas para que veáis el nivel de la calidad intelectual de Antonio Medrano yo le conocí como digo cuando yo tenía 14 o 15 años porque él tuvo una idea genial él tenía estaba muy vinculado también tenía una gran admiración en aquellos años todavía se podía tener sin estar dentro o sin ser proscrito sin estar digamos con un pie en el extremo de la cárcel pues por el nacionalsocialismo y por Hitler se le ocurrió un día pues en Spazacalpe aquí en Gran Vía se le vendían en Milucha se le vendía pues el antiguo de pues no sé común no corriente reeditado porque además también estaba claro tenía los mismos problemas que tiene ahora en Milucha los derechos de autor los tenía el estado de Baviera pero cuidado el derecho de autor que cedió Hitler al estado de Baviera probablemente a Múnich fue precisamente por ser Múnich la capital del nacionalsocialismo o sea la cuna el principio pero digamos lo que no hizo nunca el derecho de autor se tiene aquel que tiene los derechos de percibir los rendimientos que dé la obra lo que no se tiene en el derecho de autor es la digamos la potestad de prohibir que esa obra se publique yo puedo publicar en Milucha y claro los derechos que ya han vencido hace un año los derechos que genere los derechos de autor lo que genere esa obra será para el estado de Baviera o para los herederos o lo que sea lo que no tiene nunca el derecho de autor y menos una institución pública es prohibir que esa obra se edite porque entonces estás cargándote los derechos eso no tiene sentido ninguno como digo volviendo a la historia de Medrano decirte que Medrano se le ocurrió poner en los libros de Milucha una pequeña tirita que hacía él en su máquina de escribir ponía si este libro te interesa la ciudad de este libro pues puedes escribir y daba una dirección del jefe del partido nacional socialista inglés fuimos varios los madrileños lo escribimos al jefe del partido nacional socialista inglés cuando tengamos el gusto de conocer entonces ¿qué hizo ese jefe del partido nacional socialista inglés? mandó a uno de los que le escribieron todas las cartas que se había recibido con lo cual se hizo una primera reunión de camaradas es decir que Medrano tenía esa finalidad es una cosa tan sencilla como esa pero así surgieron movimientos o grupos de eso Medrano después tuvo una distribuidora de libros la más importante que ha habido quizá en el mundo que era Azlan también tenía otras iniciativas como Imperium y ha escrito unas 15 o 20 obras literarias y de pensamiento y de fundamento fue y en eso discrepo de Juan Antonio introductor en España del pensamiento eboliano y digo discrepo porque nos ha contado que se durmió en la conferencia de Ébola bueno lo que él cuando él se durmió en esa conferencia de Ébola cuando yo escuché el pensamiento de Ébola no es que no es que me dormí es que estaba dormido y me despertó yo tuve justamente el efecto contrario o sea lo que para él fue un sonífero para mí fue pues no sé un departado sí pues un chute para mí fue el chute intelectual o ideológico de Lujo de Borlán bueno pues decirte que Antonio Verano es un referente un referente en todo porque lo que ha escrito después ha seguido un poco la línea y bueno iba a contestarte a ti Fernando lo del tema de la falaje solar tiene posiblemente dos de los artículos más bien diseñados de la intelectualidad sobre falaje uno es sobre el cara al sol hace un estudio metapolítico o metafísico de lo que fue de las estrofas del cara al sol y ¿qué es la falaje solar? pues la falaje solar es verla en su proyección de digamos la tradición perenne es decir los principios perennes porque claro esto lo queda en una simple en una cosa pasajera o episodica o meramente pues coyuntural sino que la falaje es algo mucho más profundo y él buscó las esencias de la falaje tanto en la poesía como en sus símbolos él escribió también sobre el símbolo de la falaje y las flechas es decir él veía en todo lo que era la simbología no veía simplemente el graffiti de una pared sino él veía que detrás de ese símbolo había todo un ánimos o un ánima que decía había un espíritu mucho más profundo esa es la falaje solar o sea la falaje solar era voy a hacer una comparación que no tiene nada que ver Miguel Serrano escribió sobre el gilderismo esotérico bueno algunos de aquí habéis leído a Miguel Serrano el diplomático que estuvo tantos años como embajador de Chile en la India es un referente en Chile bueno pues Medrano desde ese punto de esa filosofía perenne él quiso ver en la falaje que detrás de la falaje detrás de su pensamiento de sus símbolos de su ideología de su tal había una tradición y había un alma es decir el afranje solar es el alma del afranje que subyace dentro de lo apalente es decir lo apalente es simplemente la forma él buscó ese fondo y eso fue Antonio Medrano y tiene en esa entrevista que tú has puesto de Totalité ahí tiene dos o tres números que publica una serie de artículos sobre el afranje que son o han sido hasta la fecha insuperables insuperables primero por el conocimiento que tiene el afranje y en segundo lugar porque se descubre otra dimensión de la falange pero cuando digo dimensiones digo bueno pues claro es que la flecha no es simplemente el símbolo de los reyes católicos sino que las flechas tienen todavía una simbología una fuerza extraordinaria y son un poco el motor de lo que subyace en ese tipo de emblemas o de simbolismo y bueno en cuatro trazos disculpadme pero vamos eso puede estar lo que es la falange solar que la falange solar es esa falange como digo pues un poco espiritual lo que hay detrás de lo que digamos es la parte metafísica más metafísica en la metafísica agradecemos muchísimo tu intervención y yo es que quería que Medrano tenía algo que ver con un pedrano que hubo por el norte pero bueno una pequeña apostilla jamás discutiré a José Luis pero pero después de del proceso que hubo contra proceso no después de la detención ni historias que hubo con la edición de la república el primer libro que edité fue el de Meditaciones de las Cumbres de Julius Ébola precisamente porque consideraba que era un libro fundamental para despertar de nuevo el espíritu si es que se había caído en un momento determinado el único problema que para mí tiene Ébola es ese racismo clasista que le hace de alguna manera distinto y distante en algunos principios que yo defiendo o que yo creo que se tiene que defender dentro de un punto de sus críticas del fascismo que por ejemplo tiene es fundamental que la gente joven pueda leer sus orientaciones poder leer Cabal del Tigre son libros que creo que sí ahora estaríamos como muy bien comparado con con el chileno si nos vamos al yoga atlántico si nos vamos a todo ese libro que tiene ya se nos escapa entonces creo que Ébola hay que leerlo y sobre todo intentar entenderlo en sus distintas facetas de lo que escribe porque si no nos podemos leer un poquito es una opinión personal quizá por eso me dormí quizá también me dormí porque el que daba la conferencia era Ernesto y claro quizá también eso con 14 añitos que 15 años era un poco complicado te mandaban años vamos alguien más por favor has hablado de la necesidad de hacer un libro que sintetice las ideas de la fara ¿hasta qué punto sería inteligente hacerlo en tanto en cuanto estás definiéndote y anclándote en unas en unas ideas que pueden cambiar te matizo he hablado de un libro sobre referentes no de no de ideología de personajes de personas tal mira yo te voy a hacer un simil que creo que no sé si te contesto a la segunda parte a lo que has dicho de cambiar mira cuando se construye una casa esa casa necesita unos buenos fundamentos no sé si los pronuncias eran cimientos es que a veces con el catalán me lío unos buenos cimientos ¿bien? cuando están esos buenos cimientos bien bien aposentados se tira la casa para arriba se hacen las habitaciones ¿vale? cuando ya la casa está terminada y esas habitaciones están todas terminadas cada uno lo decora de alguna manera a su gusto a lo que cree que le va a gustar mejor esas habitaciones ahora me dirás ¿qué coño me está diciendo este tío? pues mira los cimientos son los valores que defiende de los cuales emanan una ideología y el problema político es lo que emana de la ideología es decir sin unos buenos cimientos en este caso sin unos valores que nosotros defendemos los valores europeos difícilmente esa casa se va a sustentar segundo los compartimentos las habitaciones de la casa es la ideología es aquello que nosotros hemos construido en base a nuestros valores esas habitaciones nunca o casi nunca se tiran se cambian porque se iría a cambiar también los valores es decir tú puedes en un momento determinado tirar una pared porque han cambiado una serie de circunstancias lo que hablábamos de George Sorrell en 1890 a 2000 a la situación que tenemos en la cuarta revolución industrial que tenemos en la aeropuencia es decir quizá tengas que cambiar una habitación y como tú decores cada habitación es el programa político es decir el programa político lo que se hace de alguna manera es adecuar a la situación del presente una serie de medidas para solucionar los problemas en ese presente si tú rompes los cimientos rompes las habitaciones es decir no puedes crear una ideología tener un corpus doctrinario sin esos cimientos que son los valores la ideología y el programa político por lo tanto hay cosas que pueden cambiar pero será el programa político algún matiz de la ideología pero nunca los valores a ver por ahí había habido una mano antes venga bueno no sé si debo hacer la pregunta porque te has hecho pequeña referencia a la presión que está haciendo Juan Antonio sobre la represión que se está realizando entre los editores de nuestro área en el cual Paz Pueblo has partido tú entre Montbao y el editor de García Hispano no sé si le ibas a hacerte una pregunta sobre ello pero ¿qué contases más o menos de esa represión que tienes en Cataluña por parte de los grupos de Juadra y cómo me centraron en tu casa en tus pertenencias y en tu editorial y que te llevaron a tiempo de la Suprema bueno quizá lo que voy a decir ahora no guste yo platico la autocensura en Cataluña o no sé si en el resto de España sino que también algunos nos hemos obligado a autocensurarnos ¿qué significa autocensura para un editor? es no editar algunos libros pero para evitar problemas no los editas editas otros por fortuna tenemos muchos referentes y podemos editar muchos libros pero por fortuna tenemos José Luis que nos brinda con sus libros ¿vale? pero aún no nos tenemos que autocensurar los que no nos autocensuramos acabamos en la cárcel como en el caso de Pedro Varela ¿la autocensura nos va a librar de la cárcel en un futuro? no en absoluto ahí ya entra otra cosa al menos en mi caso aparte de esa pequeña autocensura es que yo creo que hay libros que no son necesarios yo personalmente yo creo que hay temas que está muy bien pero pueden quedarse a un lado y hacen falta otros que no se editan o editamos pocos yo creo que es fundamental y es triste pero es fundamental que se edite por ejemplo la historia de la falange en España es triste que las obras completas de Ramiro que no son completas al 100% no se haya editado hasta el año 2005 es triste que no haya habido ningún libro de textos de Gerardo Saldor Merino hasta hace 2 o 3 años es triste que hasta el final de este año se haga un libro de textos de Souto Vilas porque nadie se ha preocupado de él es triste que nunca se haya escrito la historia de la falange de Cataluña hasta que José Luis se pone a escribirla o la de La Rioja o la de La Vasca o la Navarra o sea hay libros que son necesarios que son esta historia de la cual no tenemos por qué renunciar a ella pero necesitamos también otros libros que hablen de cosas que actúan en el presente yo encuentro a faltar libros no encuentro a nadie que escriba sobre ello sobre por ejemplo sobre la robótica sobre lo que afecta la robótica en los trabajadores en nuestra sociedad lo que va a suponer eso para según nuestros valores que decía antes no hay nadie que escriba sobre eso y es necesario porque tenemos que dar respuestas si nosotros queremos ser una alternativa política y vamos a un debate si alguna vez se nos ocurre invitarnos y sale ese tema si buscamos una respuesta de Antonio de Ramiro de Souto Vilas no tenemos nada por lo tanto no puedo decir que no respondemos por qué no tenemos eso tenemos que dar una respuesta desde nuestros valores a esa problemática y cuando alguien escribe un artículo sobre la robótica y esto me ha pasado a mí la gente ni lo lee no interesa cuando se ha hecho una conferencia sobre el Sorel ha habido cuatro personas cuando se ha hecho una sobre el Duche han habido seis cien personas ese es el problema que tenemos y es un poco lo que yo me quería referir al principio hablando de estas publicaciones y de ese libro que yo me refería que si tenían unos y otros no tenían que creo que es necesario que se tengan hay una serie de problemáticas muy importantes que nos afecta a nuestra sociedad que debemos dar respuesta y no estamos dando respuesta creo yo o en algunos casos sí pero no en todo porque no hay esa preparación o esa formación es decir el Seu lo tenía muy claro pensamiento y acción lo he dicho al final pensamiento y acción la acción está muy bien pero necesitamos ese pensamiento y ese pensamiento significa que necesitamos la gente necesitamos médicos necesitamos unos muy buenos médicos necesitamos que sean en este caso fanagistas o nacional revolucionarios que sean médicos muy buenos en su faceta como podrían ser nuestros operales en lo suyo necesitamos muy buenos abogados necesitamos muy buenos químicos necesitamos muy buenos etcétera etcétera pegando carteles y haciendo actos en la calle es necesario y hay que estar pero también necesitamos gente que se prepare entonces para mí es fundamental que tengamos un equipo de militantes que sean buenos médicos que puedan dar una alternativa a la sanidad española por ejemplo que tengamos un libro blanco de la sanidad española donde demos nuestras alternativas como corregirlo y para eso hace falta formación y gente que se preocupe tenemos un problema es que estamos estigmatizados está claro y cuando uno yo siempre decía que antes prefería a lo mejor alguien se molesta pero yo siempre prefería a un currante de un trabajador de esos de Pico y Pala que un estudiante en la universidad ya sé que hay gente que pensará diferente porque yo sabía en líneas generales no siempre que el trabajador de Pico y Pala siempre iba a estar dispuesto a cualquier hora a hacer cualquier actividad el otro cuando llegaba tercero o cuarto de carrera no quería tener problemas con sus notas se sacaba su carrera y luego si te he visto no me acuerdo cuando ganemos ya aparecerán entonces ya sé que no es todo los casos por favor que nadie se me fale pero era una realidad tenemos muchas camaradas médicos etcétera que no querían saber nada a nosotros y nos hacen falta para dar alternativas políticas a la sociedad bueno lo que están diciendo es el amigo de la franja es una aristocracia laboral o sea los mejores en cada trabajo son los que tienen que gobernar la patria o sea que es partido con lo que ha dicho José Luis pues de la metafísica nacional de la franja ¿quién más vamos? hola pros y contras que tienes con las nuevas tecnologías las redes sociales no es la única manera que tenemos que salir al mundo vale Mario no he querido entrar mucho en el tema porque no me he querido victimizar de lo que tú me decías vale lo mío pasó en el 2003 en el 2009 fuimos absueltos después de pagar una multidad por el tribunal supremo no, no por comprar el tribunal supremo sino por llegar hasta allí vale a unos se nos devolvió una parte material a otros no al final algunos hemos decidido pues también cerrar una editorial abrir otra tocar otros temas sí que puedo decir y no puedo leer más porque me están grabando lleno una autocensura vale y lo dejo ahí sobre lo que tú preguntabas mira hablando del tema de las redes sociales y de lo que estoy hablando vamos a poner un ejemplo práctico igual antes hablar de la casa ahora voy a hablar de otra cosa vamos a suponer que yo tengo una asociación cultural que se llama Liga de Defensa Judía vale y la Liga de Defensa Judía recibe una subvención por parte del Estado vamos a suponer de 100.000 euros y yo dedico 50.000 euros de esa subvención que recibió de ese año para crear la mayor página web fascista del mundo y empiezo a volcar todos los textos que ha escrito José Luis los que ha escrito Adolfo Hitler los que ha escrito Fulanito y Menganito vale y luego me dedico a falsificar todos los textos a modificarlos el que lo vaya a leer no sabe que es de la Liga de Defensa Judía porque el nombre de esa página se llama Siempre en Pie vale y nos lo falsifican todo y dan una imagen del típico violento etcétera 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 que nos quieren dar de nosotros ¿quién no puede evitar eso? ¿quién controla esas nuevas tecnologías? ¿quién controla las redes sociales? yo os puedo asegurar que hay libros editados por ediciones de Nueva República colgados en la red por algún camarada muy simpático que están totalmente modificados del texto original por poner un ejemplo y la gente lo lee o se lo descarga que además sale más caro imprimirse un libro de bajado de internet que comprar uno nuevo pero bueno hay gente que es así inteligente ¿vale? son cosas de la ESO y tal entonces ese libro está totalmente manipulado y como ese seguro que hay más y si encima hay alguien que se dedica a hacerlo de una manera profesional con capacidad económica y tal ¿cómo lo corregimos? ¿es un problema? ¿qué quiere decir eso? desde el punto de vista es que cualquier página web que pueda existir de estas páginas te acabo no digo que sea esto real digo que puede existir hay muchísimas páginas que no sabemos quién hay detrás bueno es una manera de si no sabemos quién hay detrás si no sabemos muy bien quién el que pone ese texto en esa página no sabemos dónde lo ha sacado de una manera fehaciente yo no me fío de nada que no vaya con papel y firmado por el autor espero que volvemos entonces ¿han apartado de correos otra vez? yo si te digo mi opinión personal en las circunstancias que estamos hay que aprovechar las redes sociales para todo aquello que nos sirva a nosotros pero no vivir de ellas y volver otra vez desde el punto de vista mira yo creo que siempre hay que mirar una cosa cuando alguien combate a alguien sea que sea en este caso el sistema siempre hay que ver los medios que tiene el sistema y los que tú tienes y por los que tú tienes trabajar luchar lo que no puedes hacer es tirarte encima de ellos con lo que tenemos por lo tanto hemos de ser los medios inteligentes porque además lo somos pero debíamos serlo para utilizar las herramientas que nos da el sistema para combatir a ese sistema pero luego utilizar las herramientas que no nos da el sistema y si hay que volver al apartado de correos bueno ahora mismo todo lo que se escribe en las redes sociales está en manos de servicios de información todo lo que decimos dejamos de decir hay palabras hay concretas que están en programas para que quien dice esa palabra tú puedas ir perfectamente a ver quién la ha dicho qué ha dicho etcétera etcétera palabras desde el que se pone camarada y hija por ejemplo arroba homemail.com pues la palabra y hija ya ese correo ya evidentemente ya va a tal entonces pues a lo mejor hay que volver al apartado de correos ahora mismo nadie se dedica a hacer nada con el apartado de correos a lo mejor hay que volver a los boletines que lo hace pero no repartirlos a lo mejor hay que volver a vocear el periódico en la calle ¿por qué no? te voy a poner un ejemplo mira en el año 2005 el país tiraba en la calle lo que actualmente tira en todos los periódicos de papel ¿vale? es decir la prensa y está haciendo un esfuerzo para ello pero se está metiendo en lo que es las redes ¿vale? ¿por qué? porque la prensa papel va a desaparecer entonces o nos ponemos en el plano de que tenemos que estar ahí ¿o qué? yo no te he dicho que no estemos he dicho que aprovechemos los medios que se nos da pero no los direcimos solamente vamos a ver te pongo un ejemplo hay una persona que se afilió a una persona en concreto hay muchas pero vamos a poner que se afilió a nuestra área política en un partido determinado y al final se marchó porque no encontró en su círculo los valores que se suponía que nosotros defendíamos ¿bien? si nosotros defendemos una serie de valores que es lo que prima por encima de la ideología y el programa político creo nosotros tenemos que ser los mejores por lo tanto si toca estar un equipo de personas trabajar en las redes sociales hay un equipo de personas en las redes sociales si hay que ver un equipo de personas que estén repartiendo gratuitamente un periódico en las paradas de metro pues se reparte un periódico de papel está claro que la gente no quiere que lea no es que no se ha mentido la gente no quiere que lea que hay quien quiere que no se lea es que no quiere ni que escribamos ¿cuántos escriben a mano? ¿cuántos? es decir hoy en día hay dificultad por parte de muchísimas personas de escribir a mano porque se ha perdido la costumbre de escribir a mano y al paso que vamos evidentemente va a desaparecer el papel todo eso va a desaparecer pero siempre que nos queda el vinilo ¿verdad que ha desaparecido el disco? ¿el vinilo? ¿verdad que ha vuelto? ¿verdad que está ahí? pues está muy claro hay una cosa que está muy clara el papel puede desaparecer pero nosotros para nuestra formación necesitamos muchísimos libros que son de los años 20 30 etcétera etcétera que nadie los va a reeditar nadie los va a tener que desaparezca el libro no 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 yo digo que lo que va a pasar es que va a pasar pero nosotros necesitamos de esos libros y que no se pierdan en la memoria porque nos hacen falta para nuestra formación para formar a nuestros militantes sobre todo a la gente joven la gente joven está totalmente prostituida con un virus desde este sistema maravilloso está totalmente absorbido por el economicismo está totalmente absorbido por el consumismo y algunos no lo están al 100% lo están solamente un 20% un 30% y esos son los que vienen a nuestras formaciones políticas lo que hemos de intentar es que se quede en el 70% y no vaya aumentando y que haya otros que lo vayan desinvolviendo ese es el trabajo que tenemos y eso es prácticamente complicadísimo esa manipulación y de las cosas que tú citas ya lo tuvimos al final de los 60 de una forma mucho más artesanal pero un auténtico cerdo cajevista llamado Tullón de Lara una de que manipulaba o sea reunía a los estudiantes en historia y bueno y la palabra de generaciones de nuestra monarquía o sea todo lo peor y esos eran los que luego estamos dando hay un problema hay un petrolero de historia en Barcelona que es comunista que no tiene ningún inconveniente en darnos conferencias a nosotros privadas para que nadie se entere donde va a hablar de una serie de temas que nos pueden interesar es una persona que ha escrito sobre Ramiro es una persona que ha escrito sobre lo que se llama la extrema derecha y ¿sabéis por qué lo tienen vetado? porque no insulta porque no discrimina porque no tergiversa porque dice en sus libros lo que él cree pero sin insultar ni a Ramiro ni a José Antonio ni a la falange se dedica a describir lo que él considera que es correcto desde el punto de vista histórico y solamente por eso está discriminado en el departamento de historia de Barcelona de las universidades de Barcelona no es el único y estoy hablando de un comunista es decir tenemos un problema muy grave se nos está educando para creer en una historia que no es real esto no es de ahora como tú bien decías desde el año 1945 lo sabemos perfectamente ¿vale? entonces nosotros tenemos que mira digando lo que tú me decías Mario cuando a mí se me detiene en el 2003 Antonio Gala escribe un artículo digo Antonio Gala escribe un artículo en El País que se ve que tenía una pequeña columna donde dice no está bien eso de perseguir a la gente que edita libros más o menos lo estoy resumiendo ¿vale? contra unos libros otros libros contra unas ideas otras ideas y esa es nuestra función frente a sus libros necesitamos más libros frente a sus ideas necesitamos nuestras ideas frente a su formación necesitamos nuestra formación frente a sus médicos nuestros médicos frente a sus abogados nuestros abogados etcétera 16 años en la Gran Vía por ejemplo de aquí de Madrid había un teatro donde se estaba poniendo una obra de teatro de Fernando Benzaíno Casas que ahora fue con la chaqueta no sé si era Gran Vía o era otro sitio pero para que se me entienda lo que quiero decir ibas a un kiosco cuando ibas al cine y había la misma película hecha en el cine con no sé qué actor era pero que también tenía la misma película en el cine te ibas a un kiosco y tenías el heraldo español fuerza nueva el alcaza el imparcial goma 4 ¿os recordáis de la revista de humor goma 4? había un ambiente porque había había muchísima más gente en otros tiempos estoy poniendo el ejemplo había medios de comunicación nuestros en el teatro en el cine en el kiosco donde veía esto donde se ha ido a parar todo eso ha desaparecido completamente ya sabemos cómo ha desaparecido el alcazar por qué lo hicieron desaparecer con el tema de la publicidad y tal pero desde mi punto de vista y yo ya sé que tengo unas ideas concretas y soy un poco raro políticamente de esas cosas ¿vale? pero necesitamos crear medios de comunicación no hace falta desde mi punto de vista y está muy bien que se haga priorizar una candidatura política hace falta priorizar un medio de comunicación donde todos los que pueden ir a una candidatura unitaria pueden escribir en un medio de comunicación ya sé que ahora hay un par de radios etcétera hay que profundizar en esas radios hay que apoyar esas radios hay que intentar que haya un medio digital unitario donde estén todos eso es lo que se debería hacer pero mi opinión dividido en frentes dividido en compartimentos si se quiere es decir que haya un frente que luche contra la actual desmemoria histórica que haya un frente que se dedique a nuestra historia que haya un frente que se dedique a lo cultural que haya un frente que se dedique a lo sindical y que haya un frente que se dedique a lo político y en lo político no puede entrar en nada en lo demás se tiene que dedicar única y exclusivamente a dar soluciones a los problemas de hoy a la gente de hoy sin caer en populismos baratos estilo Trump por ejemplo ¿vale? pero que se divida de alguna manera los frentes con los que hay que luchar y que haya personas dedicadas solamente a eso que uno no tenga que estar en un sitio en otro y en otro hay gente suficiente para eso sin medios de comunicación y sin frentes para mí no vamos a ningún lado para mí para mí ¿para mí? ¿para mí? un pequeño matiz decirlo en las redes sociales Podemos si llegó entre otras cosas a tener la fuerza que tuvo en las primeras elecciones porque tenía un equipo bestial que se dedicaba a trabajar única y exclusivamente en las redes sociales que hasta nos copiaba a todos nosotros todas las ideas buenas que ellos creían que podía tener a Falán que podía tener el MSR que podía tener cualquier otro partido las copiaban y las defendían ellos de su manera pero lo hacían y podían tener tranquilamente 100, 200, 300 tíos metidos cada día en las redes sociales pues a lo mejor en vez de ciertas cosas se veía de un frente desde las redes sociales un frente sindical que sé que está un frente cultural un frente político etcétera etcétera y sobre todo medios de comunicación y ya me cae no es que lo que está riendo a mí me recuerda salvando un poco las distancias casi el origen del fascismo en Italia de la guerra mundial eran todos de esa rafa o de izquierda que no tenían nada en donde caerse y en donde agarrarse hasta precisamente por el compás que de George Sorrell descubrí que la patria es la solución entonces a mí no me extrañaría hombre ya se encargarán de hacer todo posible que no pero que algunos de estos que están en Podemos pues a lo mejor lo hagamos un día diciendo España es una gran ley libre bueno yo te puedo decir que en Cataluña hay una decisión de Podemos que ya no dice exactamente eso que viene a la concentración en el colonial de España con su manera republicana eso sí pero enfrentado a todo y ya están con nosotros hay una cosa que les fastidia muchísimo a la gente de Izquierda Unida y compañía y es cuando nosotros explicamos con base histórica sobre de dónde proviene el fascismo a ellos les queda muy ancho y muy bonito decir que Rejoy es fascista que el otro es fascista todos son fascistas o cuando coges el panfleto de la juventud descomunista de España y te dicen que el fascismo es el último brazo armado de la burguesía contra el unitarial de esas cosas tan bonitas que dicen pero cuando les dices que el fascismo viene de la izquierda que nace en la izquierda y se lo demuestras con hechos les desmontas todo su discurso y si ya le rematas y le dices que la izquierda unida a la derecha es decir el marxismo unido al capital al capitalismo liberal derrotó al fascismo entonces ya se le acabas de romper pero cuando le empiezas a hablar que si el fascismo francés nace con Georges Valois del sindicalismo revolucionario que sigue con el dirigente con el alcalde de Saint-Denis Jacques Doriot dirigente del partido comunista francés cuando le sigue Marcel Dea del partido socialista francés cuando te vas a Italia y te encuentras a un musulí que viene del partido socialista y sus leales camaradas que crean el pueblo de Italia y los facios de combatimiento etcétera etcétera cuando aquí en España empieza con Ramiro Desbarramos y la conquista del Estado con la gente que estaba que la mayoría no vienen de la derecha sino que casi todos vienen de la izquierda gente que colabora en la gaceta literaria como Soto Vilas etcétera etcétera les empiezas a decirle esto no cuadra y si nos vamos ya y si ya que hubiera tenido tiempo el Bimunamuno también estaba buscando cosas parecidas si nos vamos a a Hungría con el Salas y las jueces fechadas que también provienen todos de la izquierda que desfilan con fotografías de Hitler y de Stalin etcétera etcétera y se les empieza a explicar lo que es la revolución conservadora alemana que se enfrenta a Hitler si se quiere decir así intelectualmente pero que están ahí los Jünger etcétera etcétera y que de alguna manera con Niekic etcétera etcétera no llame con ese tema todos vienen de una izquierda se les empieza a fastidiar de alguna manera todo ese discurso que tienen como cotorras aprendido pero todo eso hay que decirlo en los frentes adecuados con medios de comunicación y difundirlo en pequeñas editoriales o pequeños actos que yo puedo organizar donde van como mucho 50 personas o editando libros de 100 ejemplares evidentemente no llegamos a mucha gente y si además esos pocos libros y esas pocas conferencias que salen de estos temas que acabo de decir la gente va no les interesa y no le dan la decisión que se haría que dar pues siempre nos quedamos de alguna manera con la imagen que quieren el sistema que se quede buscando nada más también busca como interlocutores esta gente pues al más tonto te cogen el más raro y es al que le dan mucha bola venga un par de las dos últimas preguntas una pregunta perdón bueno espera primero las damas aquí no nos importa que nos llamen machistas luego tú por favor ¿vale? gracias ya que has tocado el tema del periódico ¿por qué fue su desilusión? o sea su falta de ¿el del Alcázar? sí por favor bueno eso fue excelente porque la mención del Estado se dedicó a quitarle toda la publicidad y una de las partes más importantes de cualquier periódico es la publicidad del Estado si se la quitas de las instituciones pues te va si encima luego tienes presiones de problemas técnicos problemas con trabajadores etcétera pues se va todo a la gente la publicidad fue fundamental y fue una manera de aguardar hay que dar muchas gracias al señor Abolfo Suárez entre otras cosas a Iberia prohibió que se vendiera bueno se daban gratis los periódicos y decían que leyendo ese periódico tenían riesgo de caerse los vuelos que la gente se alteraba mucho y podían ir los fue precisamente cuando Iberia se privatizó cuando se empezaron a caer los vuelos pero bueno de todas maneras ya que dice ¿alguien conoce este semanario? España es presidencial de izquierdo esto fue la continuación de alguna manera de Alcázar aunque sea la nación ¿vale? ¿se le alcanza en la página? sí bueno el semanario dije con Antonio Izquierdo en verdad yo lo vi en dos sitios y no sé si salieron tres o cuatro números no sé si salieron muchos más no tengo ni idea es decir no hubo un apoyo tampoco luego a esto y sí que tiene publicidad pues de la caja de Madrid o del corte inglés etcétera etcétera sin publicidad pagada los medios de comunicación no funcionan el primer número que sacó España Express Antonio Izquierdo hablaba de la noticia del asesinato de Rudolf Hess con el primer número con don izquierdo el último intento vamos a ver una nación esta que se estuvo destituyendo que tuvo muy poca vida por falta de moneta que existe todavía que existe ahora a través del botón de telefónico que te suscribes la llegó a llevar Javier Martí a Live que era expert en deportes y perdón muy poquito éxito porque era muy romántica siempre estaban en cementerios con muertos con muertos con muertos más o menos la memoria histórica pero de verdad lo que hablaban de esos muertos pero que a la gente le era muy poquito atractivo mientras que teníamos un 22% de paro que estaban desaprendiendo los astilleros los santos hornos es decir una vez que hemos estado en una fosa en el cementerio se le pondría a Rodolfo a Dios rogando pero también con el mazo con el mazo el español como te has hablado mucho de las maquetaciones que se ha realizado era ampliamente innovador en la cuestión en lo que eran las publicaciones nacionales de nuestra área porque se introdujo el color la maquetación era mucho más avanzada más moderna pero Antonio Izquierdo pues era el solo contra no bueno y es que ha citado antes los 1,4 los humoristas que había eran purísimos bueno el sumer ese coa el sumer el chumichumir el tal otra esta gente además en aquel momento había otro periódico que empezó a salir que era La Voz que era del heredero español que también salió un poco bueno salió una temporada pero también se quedó luego en nada en una semana en breve ¿qué opinión tienes sobre la revista que está saliendo ahora a Vértice que ya lleva los números y después si podías explicar un poco si sabes si tienes conocimiento del movimiento pueblo si sabes quién está detrás del movimiento pueblo y si podías explicar pero en breve porque ya estamos acabando vaya dos preguntas ¿eh? vale la primera tengo el primer número yo es que compro prácticamente todo lo que se edita en el área prácticamente algunas cosas algunas no porque no me fío de quien lo escribe o porque alguna cosa bueno bueno es un intento azul de precisamente ser una publicación cultural formativa no sé lleva dos números el segundo número es muy parecido a un irostad por la temática que toca y bueno bienvenido sea sobre la segunda pregunta te contesto mañana si vienes venga última pregunta la última es que nos hables de Diorama de esta publicación joven que acaba de sacar que acaba de salir del mercado informático que lleva un mes y medio ahí yo tengo una manía que no sé que me sale bien ¿vale? el problema de los que somos maniáticos y es que a mí me gusta intentar hacer cosas para llegar a gente de fuera del área es decir yo soy de los que pienso de que los que son del área cuando digo área me refiero a todos ¿vale? no entro en discusiones con nadie ya los tenemos convencidos están los cañitas de un lado los cañitas de otro lado pero bueno están todos más o menos convencidos yo creo que lo que hay que hacer es ganar a los que están fuera del área y entonces yo apoyo y colaboro con todas aquellas iniciativas digitales no digitales de papel por ejemplo mañana se presenta el emboscado el número 5 de publicaciones de papeles digitales movimientos políticos que de alguna manera pueden sonar al área ¿vale? pero que intentan salir de ella para atraerse a gente de fuera del área entonces el digital diagrama es uno de ellos y bueno me han publicado una cosa y he escrito una cosa por ahí y me parece un proyecto interesante pero tiene un problema un hábito es decir este tipo de iniciativas es que no los quieren ni unos ni otros es una tercera vía es decir están incomprendidos por la gente del área porque dicen ¿dónde van estos? y los de fuera del área los ven como diciendo esto ¿quiénes son? qué raros ¿no? no puede ser porque no los conocíamos entonces es un handicap el fascismo nació así siendo mal visto por unos y por otros el tiempo dará y que dará razones y ojalá con unos nombres o con otros se llegue a a conseguir algo jurídicamente viable lo que es seguro una cosilla para casi como rúbrica en el año 1945 la primera derrotada en la verdad todo lo que nos han contado desde 1945 aquí la mayoría de las cosas no es que sean mentiras es que son perversas entonces hay que saber distinguir el fascismo en los regos generales salvo a los trabajadores de los latigazos de los liberales y a los propietarios de los bombazos y los tiros de las izquierdas que una cosa en teoría un proyecto más adelante porque como decía Mussolini sabemos que empezaba así pero no sabemos como acaba y sobre todo para las juventudes que en aquella época tenían ilusión supieron morir y matar por medio del conjunto ver a la patria que es lo que estamos echando de menos ahora ¿no? venga que levanta la mano última hora venga un pequeño matiz un pequeño matiz me estoy repasando por una cuestión de un libro que estoy preparando todas las revistas de Andalucía de la falange del año 36 37 y 38 página por página me sorprende que en las del año 38 bueno, tiene su lógica también que habían estaban estoy en la de Granada repoblar los bosques de España campañas inmensas de la opción social que no tenía nada que ver del movimiento en general con dibujos concretos campañas donaciones para repoblar los bosques de España es una cosa que ha de faltar también hoy y yo no veo que nadie lo haga solamente la izquierda siempre 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 caemos en un pequeño error y me he encontrado con ello de que aquello que dice la izquierda muchos lo consideran ya como malo porque viene de la izquierda cuando no necesariamente es eso sino que nos lo hemos dejado arrebatar por ellos y es hora de que nosotros arrebatamos a la izquierda no es nuestro la izquierda en todas las cosas en un principio seguido con la ecología porque claro donde ponían una industria no hay pobreza y donde no hay pobreza no entraba el comunismo entonces preferían acudir a un patito que nadie sabía si existía y dejar a los trabajadores con 50.000 puestos de trabajo en la calle entonces esa es la poca ilusión que tiene una izquierda y por otro lado lo que sí que la ilusión es que detrás de todos estos movimientos ecologistas pues hay unas subvenciones tremendas y no hacen nada más que no sea cobrar según dicen Greenpeace actualmente está pagado para unos niños tontitos de Escandinavia por el capital de las multinacionales del petróleo de Estados Unidos que están en manos de los judíos pasó en Canarias según a España hola hay petróleo se lanzan todos los ecologistas ahora que va al lado de Marruecos y Mauritania no pasa nada el mar ahí hace una distinción entonces lo que lo que lo que lo que lo que la izquierda jamás ha tenido idea de nada y además vamos a ser claros la izquierda ha sido dos cosas permanentemente una completamente inculta y la otra resentida y mira por último pelante nosotros somos los listos nosotros sabemos todo lo que pasa es que la derecha que es inexistente pero ha sido cobarde egoísta y ahora encima hasta mariquita bueno pues bueno voy a decir que la próxima ya os lo he dicho antes pero el día 20 del 4 cada uno que piense lo que quiera es un aniversario de un nacimiento José Luis Jerez vendrá a darnos una conferencia a presentar el libro La joven Europa luego también mañana habrá en Blancarna pues una bueno una concentración una apuesta de nuestros camaradas una mesa allí informando y por último repite tú la dirección date los gustazos de hacerte propaganda yo creo que soy modesto en estas cosas nada pues os esperamos en Islarión y Eslava en el ciclo de conferencias que se da mañana Islarión y Eslava 36 a partir de las 11 hasta las 9 de la noche podéis venir a la conferencia que queráis y seáis bien recibidos ¿no es cierto? bueno y para también terminar pues que sepáis que aquí está el último número del Nihil Obstat que nos trae unos cuantos números pues si queréis adquirirlo pues aquí lo tenéis disponible bueno pues ¿cuántos cuánto vale? 15 euros 15 euros para comprar el libro todo el mundo venga que son pocos no es una orden pero venga vamos a darle un favor al camarada muchas gracias a todos gracias gracias aplausos 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 aplausos